¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Brr! ¡Está bien! ¡Entré! ¡Qué tal! ¡Salud! ¡Salud! La noche boca arriba Tus ojos a la deriva Miran el humo entrecortado Que la luna respira Y hoy soy una isla Que vaga entre mil mares Ya nadie me visita Yo ya no doy señales Las sábanas mordidas Tu sombra en la cortina El cielo que protesta Ante tu partida Ante tu partida Y hoy soy una isla Que vaga entre mil mares Ya nadie me visita Yo ya no doy señales La sensación errada De las posibilidades Las miradas que cierran Que abren realidades Yo nunca busqué nada Menos encontrarte Y hoy soy una isla Que vaga entre mil mares Ya nadie me visita Yo ya no doy señales Yo ya no doy señales Que vaga entre mil mares Y hoy soy una isla Que vaga entre mil mares Y hoy soy una isla